Se va a la partida en la prueba 4 por 100 varones, máster de exhibición. Debemos indicar que el reglamento permite a los agritas máster partir de pie, para que no tengan un problema a la hora de la ejecución en la salida. Bien, ahí estamos. Buenas gracias a todos nuestros deportistas máster. ¡Buenas gracias a todos nuestros deportistas másteres! ¡Buenas gracias a todos nuestros deportistas! ¡Buenas gracias a todos nuestros deportistas másteres!